Hola que tal Nuevamente continuamos con las cápsulas de seguridad informática Mi nombre es José Moruno Kadima Estoy empezado con estas cápsulas Iniciando lo que es el MAP desde cero Estamos a ver conceptos sobre NMAP Y nuestros primeros pasos, tanto como en la instalación Y posteriormente vamos a ir viendo algo sobre los NC Primero quiero dar gracias a Albert y a Jason Soto Por el soporte que me dieron estos días Y el aguante, como también a todos los muchachos del grupo de Telegram Que estuvieron bastante atentos con las cápsulas cada semana Primero, que es NMAP NMAP es una herramienta de código abierto La cual ha sido creada por Gordon Lyleo Más conocido como Fyodor Vaskovic En el año 1997 Que apareció por primera vez en la revista Prehack Magazine En el cual el código fuente venía incluido Una de las ventajas de NMAP es que es una herramienta multiplataforma Corre bajo Windows, Linux, Mac Hasta incluso bajo Android, la cual es Andromap Un port que se realizó Luego se detiene, es una herramienta bastante flexible De una curva de aprendizaje bastante rápida Con lo cual cualquier persona puede hacer uso de la herramienta Si quieren ver los cambios y todo lo relacionado con la herramienta Pueden acceder al Change Lock Como acá pueden verlo E identificar todos los cambios de la misma Acá se puede ver la versión NMAP 2.05 Que dio en 1999 NMAP cuenta con una versión gráfica La cual es oficial para entornos Linux GNU La cual es ZenMap Que acá lo pueden ver que es ZenMap UI Esta es la oficial ¿Por qué indico que es la oficial? Porque tiene otras prestaciones Otros visores gráficos Tanto como para Windows Como también graficadores de web Posteriormente conoceremos todo lo que conlleva la suite NMAP ¿Para qué es usada? NMAP es usada para el reconocimiento de puertos servicios Sistemas operativos Equipos que están arriba Del mismo modo para identificar Sistemas web, protocolos, páginas Según la necesidad la cual vaya a ser usada También es usada como una herramienta de ataque y explotación Gracias a los NSS Que lo veremos a continuación Es una herramienta de control ¿Por qué una herramienta de control? Más que todo sirve una herramienta de monitoreo continuo e identificación de nuevos equipos Es cierto que no cumple con todas las necesidades de una herramienta de esta característica Pero es usada como una herramienta de control Pero es usada como una herramienta para los administradores de sistemas Algo que comentar a grosso modo es que cuenta con 13 diferentes tipos de escaneos Los cuales veremos posteriormente uno a uno o según la necesidad que se dé ¿Qué son los NSS? Los NSS son pequeños scripts que permite Bueno, es una funcionalidad extra que le da Nmap Que permite la ejecución de scripts adicionales Los NSS fueron creados por Paulino Calderón Acá se tiene el Twitter de Paulino que es CalderPWM Que tiene un origen en el año 2011 en el Google Summer Code En el Google Summer Code Paulino Calderón inició el desarrollo de esta herramienta Bajo la mentoría de Fyodor Algo que antes de empezar a lo que Algo que tiene dentro de sí en los NSS Permite hacer un descubrimiento de red Detección de versiones de servicios Mejorada, le da un plus extra a lo que maneja Nmap Detección de vulnerabilidades Detección de malware Y explotación de vulnerabilidades ¿Por qué explotación de vulnerabilidades? Ustedes saben que recién salió hace unos 3 días atrás 4 días atrás El NSS Bueno, la vulnerabilidad Que afecta lo que llega a ser la pila HTTP.sys La cual es el 2015-1635 Que viene bajo SCB Acá lo pueden ver que Paulino justamente desarrolló un script Que permite realizar la explotación de dicha vulnerabilidad Algo que resaltar de todo lo que es antes de iniciar la instalación Es que Nmap Es que Nmap ha estado bastante... Es bastante conocida Porque ha sido usada por Trinity De Matrix Una explotación de la normalidad de SCH Que lo hace bastante... Bastante interesante por decirlo así Ya que hay bastante... Hay una discusión sobre ella ¿No? Luego se tiene bastantes... Hay otro tipo de películas en la cual se hace uno de Nmap ¿No? Pero la más resaltante es la nombrada de Matrix La instalación de Nmap Se puede hacer en Windows, MacOS y Linux La versión de Windows Si ustedes desean instalarlo en su sistema operativo Solo acceden a Adobe Loads Y se descarga el ejecutable para el sistema operativo Windows Una vez instalado Ya podrían acceder a una Shegla, una CMD Y iniciar Nmap, Snifferlabs.com En este caso para validar Para Linux Para todos los sistemas basados en Debian Se instala bajo apt-get Instala Nmap Tanto Debian, Cali, Ubuntu, Mind y demás derivados Algo que notar Nmap viene en todas las suites Bueno, en todos los sistemas operativos de seguridad informática Que son usados para hacking y pentesting Instalado por defecto En la mayoría que yo conozco Ya viene instalado por defecto Luego para lo que son Red Hat o Fedora Se hace con Zoom Install Nmap Para Gintu Emerge Nmap En este momento Vamos a hacer la instalación En mi equipo De Nmap La versión actual con la cual es Es la 647 Acá podemos ver que yo ya tengo instalado Nmap Así que no paso No tardo mucho Una vez que lo tienen instalado Pueden hacer Nmap-B Y la versión actual es la 647 La instalación es bastante fácil Y bastante sencilla Como pudieron ver Material de apoyo Algo que para los que quieran ir aprendiendo Y leyendo conforme vaya Ya que estas cápsulas son bastante cortas Se puede hacer uso del libro oficial Del creador de Nmap Network De la herramienta Que es Gordon Fodor Lion Que es el Map Network Scanning Acceder a la documentación De la herramienta La cual Se encuentra disponible acá La documentación Para los que quieran en español Y se tiene todo lo necesario Para poder Conocer a fondo Del mismo modo El Nmap Es Network Exploration Security Auditing Cookbook El cual es Escrito por Polino Calderón Me lo Me lo regaló Hace dos años atrás Por un concurso Que realizaron Conjunto con la empresa WebSec Bastante recomendable Este último libro Que es Mastering the Map Script Engine Con este es lo que yo Realizaré Las últimas cápsulas Sobre el desarrollo De los NSE Bueno Eso es todo Por esta cápsula Muchas gracias A todos Por su tiempo Espero que les haya agradado Quiero invitarles A que Se puedan unir A Telegram Que tenemos un grupo En el cual Estamos compartiendo Con gente de España Argentina Uruguay Sin mal no recuerdo Gente de acá De Bolivia De República Dominicana Solo escríbanos A Jesse Tex O a mi persona Sniffer Labs Con ambos Y nosotros Los agregaremos No se olviden Seguirnos en Twitter Y muchas gracias No se olviden Gracias.